No sé, pero me voy a tomar un matecito antes, antes de hacer la intro, me merezco el matecito. Como quiera. Muy buenas, pequeños y solines, bienvenido nuevamente, estamos poniendo una partita con nuestro amigo Johnny, que nos hace el aguante, son las 7 y cuarto de la mañana y seguimos acá duro y parejo, pero nada nos detiene, vamos a ir con Hachiman y él va con Berlín, tenemos una rata Toski, que es la primera vez que creo que sale una rata en este canal de mierda, a ver, en justa es raro que alguien juegue rata, posta, es raro. Sí, por lo general no se hace, eso no se hace. Vamos, vamos, oh, me dejé en el starter, papá. Se han cuidado con los spoilers del fe, Hugo. ¿Qué spoilers? De las redes sociales, sale una película y enseguida buscan cómo spoilearla, dice, ni la miran capaz. Acá hay una. Ah, yo le sé el final, dice, ¿la viste? No, no la vi, pero le sé el final, dice... Bueno, lo perdimos. Uy, cagarrasca. Sí, murió la rata. ¿Murió la rata? No, no, la stuñé. Perdimos el red, pero bueno... Pero bueno... Pero nada, jje. Nada bueno. ¡Hijo de puta! ¡Uy, uy, 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 uy! Se transformó ¡Hijo de puta! Bueno, ya tenemos una rota Rata Berria o no? Rota Una rata rota No sirve acá Menos contra dos a distancia y un meleo No, no llego a robarle Voy a probar, pero... No, le hice daño a uno, pero no... ¡Ojo! Están en los chiquititos Están peleando ¿Es pelotudo? Esto no entiende que está a nivel 5 No, creo que entró a romper las pelotas ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué hace ese chico? Después se quejan en los comentarios que yo bardeo a la gente ¿Bardearlo? Creo que reportarlo, fundirlo y la computadora es coco, mirá ¡Saca el Hunter que tenés en la computadora! ¡Para loco! ¡Ratón! El que se queja en tus comentarios... ¡Bueno! Se viene a transformar en mí para atacarnos ¡Vale! Tengo ulti No tengo manada Tengo apenas, dame un segundo ¡Vale! ¡Vale! Nunca... Uses tu 3 para atacar ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Muere igual! ¡Muere igual! ¡Noooo! ¡Me mató de pedo boludo! ¡Woohoo! ¡Eh! ¡Así es como se pierde! ¡Yeah baby! Con el hiper, lo limpio mejor. Sí... Sí, pero no puedo cambiar todavía... Bueno... No, no... Por las dudas te dije. No sé si lo sabía o no. Vengo usando Merlin... ¡Me extraña, araña! Ya ven que seas tonto como una piedra y creo como una blasfemia, pero hago bien las cosas. Ah, tengo miedo. Está muy agresivo este tipo. Si, si, si. Pero el tema es que no lo podemos matar, si por lo menos lo hubiamos matado un par de veces. Creo que la novia lo mandó a fe de churro, por eso está tan enojado. Tengo que volver, hace rato que no vuelvo a base. Dale, a concha, tomale. Está nivel 5 todavía. Cayó también, pero... Uh, alto lag. En realidad el más preocupante es el otro, nivel 7 tiene ya. Ay, ay, ay. No me gustó ni mierda ese rubico. Sí, vale, verdad. Eh? ¡Valimos verga! Mira, 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 mira. Para, para, quiero capturar este momento mágico. Se lo lleva, eh. A triple, a triple, papá. Triple. Todo, no. Ah, pero peleale. Cagón. Monitor. Eh, ven igual, ven igual. Eh, eh, no tengo quejas. ¿Qué? Ah, que quedó un hit. Bien. Bien. Bien, bien. Recuperó bastante. Creo que voy a poner un fucking hit. No, no. La persona acaba de cambiar, tengo 20 segundos pero vuelve a cambiar. Guarda, no te voy a hacer esto. Arlanto a se lo llevaron. Digo que no ataque solo y... ¡Ah, está, está, está! Dije, no manda, no manda la mierda, ¿no? Si, no, no importa nada. Se tanquea la torre y se va. No le sacaste nada, no se que me... ¡Hipo puta! Se puso el modo de hielo para hacernos lentos, eh. Ya lo veo, chico. No le pide un vacío, boludo. Ay, me están apuntando, me están apuntando todo. ¿Se viene la ulti? ¿Se viene la ulti y transformó en mí? No. Se transformó en Merlin. ¡Tengo mío! Ahí va el ratón. Ahí va el ratón en medio. A la Morgan, infeliz. Bien. Bien, se lo lleva, se lo lleva. ¿Lo matan? No. No, me pregunté cómo, pero el tipo está acá. No, ¿cómo lo va a atacar? Son nivel 7. Él tiene nivel 9. Ahí se lo comió la rata. Bien. Ojo ahí, costaudito. ¡Hijoputa se transformó! ¡Hijoputa! ¡No juegues traje ahí, hijoputa! ¿Dónde vas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Nada, perro! ¡Gracias, papá! ¡Volví a base! La venía transformada, mira. Sí, sí, sí. Invisible. La vi que se dice invisible justo. Con esa porquería que larga con el 2, con eso me hizo 2000 de daño. ¿Cuánto? En la partida anterior. 2000 de daño. ¡Fa! Una delestidad tremenda, pío. Che. Está el reto hoy. Pensí que ya se lo habían hecho. ¡Hijoputa! Ahora jugó el tipo. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Ojo ahí! ¡Eeeesa! ¡Hijaos ahí! ¡Hijaos ahí! ¡Hijaos ahí! ¡Hijaos ahí! ¡Hijaos ahí! ¡Hijaos ahí! Le bajé un montón de... ¿Está el reto hoy día? ¡Me lo hago! ¡No! ¿Se transformó? ¡Ojo! Me clavó al piso, boda ¡Hijo de puta! ¡Estoñalo ahí adentro, la concha tu madre! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Mirá lo que quedó, boludo! ¡Esto quedó un básico! ¡Mirá lo que quedó! ¡La traición! ¿Hubiera tenido el de los rebotitas ahí? ¿Sabemos cómo quedaba? ¡Ah, churado! Llego ¿Tiene el barbo? No Uh, le pegué el rebotito justo Bueno, ahí ¿Josta a mí? ¿En serio? ¿Josta a mí? ¡Oh! ¡Vayan a curarse en serio! ¡Eh! Tengo que usar ulti defensivo ahí ¡Eh! ¡Ah! ¡Me compré una poción de manada! ¡Soy instalado! ¿A la rata torta se le desconecta o se me desconecta a mí? ¿Qué cosa? ¿A la rata se le desconecta o se me desconecta a mí? Mmm... No Yo lo veo los dos bien Ahí está No, no, porque lo ves enlace hacia la pared, por eso Ser un 1 con red no me está gustando nada ¡Uh! ¡Te derretió! ¡Ah, boludo! ¡Ah! ¡Me van a fucullar todas las putas partidas! ¡Volver, mamá! ¡Cagón del orto, boludo! ¡Hijo de puta! ¡Van al toro, boludo! ¡Lo robé! ¡No, no, 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 lo robé! ¡Casi! ¡Esta es mierda! ¡Uff! ¡Van al toro! ¡Van al toro! ¡Van al toro! ¡ resulta en realidad! ¡A Freeza Fire! ¡Van al toro! ¡Van al toro! ¡Van al toro! ¡Van al toro! Un diablo fácil asesinado. Ahora estoy rajao. ¡Uff! ¡Sacame ese cartel de mierda ahí! Si la perdemos, la perdemos con huevo. Llegué ahí, eh. Si, si. ¡Toma! Enviaste a un enemigo al infierno. Se tiró la ultima en cualquier lado, boludo. No tiene una gana, hijo de puta. No tiene una gana. Que Kamikaze de mierda, bro. No tiene una gana. ¡Pégale con todo! ¡Pégale con todo! ¡Bien! Eh, pero ahí vienen los otros. Y, bueno. No, todo no se puede. Yo estoy contento con lo poco que pudimos. ¡Defende con tu vida! ¡Con tu vida! ¡Con tu vida! ¡Con el pecho! ¡Sale Fenix! ¡Sale Fenix! ¡Hay que defender! ¡No! ¡No! ¡Rata no! ¡Viene ahí! ¡Merruncho! ¡Merlusa! ¡Uuuh! ¡Mierda de puta! ¡Achua! 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 Tenemos con mi transformación, eh? ¡Achua! ¡Achua! ¡La agarré! Yo estoy contento, yo estoy contento, déjame así. ¡Cagona de mierda! Pura desaparición es. Hay que bajarle las protecciones, hijo de puta. ¡En toda la defensa que tiene! El jugador ha dejado el juego. No se vuelvan locos, les dije. ¿Y ahora cómo hago? El otro me casó solo. ¿Qué querés que haga? La rata no sé. Listo, cagaste. 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 La curarte. Oh, me pego un base con la concha de la lola. Gastó la de aquí. Era todo, nada. Ya estaba. Dale rata, dale rata, cagona. Mirá, tiró la ulti. Te finiche antes de que tire la ulti. No te la puedo creer que es mancuso. No te la puedo creer que es mancuso. No te la puedo creer que es mancuso. No te la puedo creer. No te la puedo creer. No te la puedo creer. La termina, la termina. Uyy, uyy, uyy. Ven ahí, tigre. Hijo de puta, no va a pasar va. Volvió a Morrigan igual. Si ya estaba. Tranquilo, tranquilo, ratón Bien, 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 bien Hay que encender Listo, pues por penetración estoy bien No me puse ni la joya, mirá que te veo Ya salió el otro hijo de perra y vino como toro No, hija de puta Bien, 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 bien Cuidado, cuidado, cuidado Hay que morir, hay que aguantar Feni de vuelta Uh, si le pegué a ese 1 lo mataba ¿Por qué tira ulti defensiva? Clicame, si no había nadie que quien te mate Bien, bien ahí Lo hace goma Ojo a los laterales, que te van a venir ahora Bien Bien Johnny, bien Se está metiendo el carry Vuelve que no tengo mucha manada Ahí viene Alguien viene No, no, no lo tengo, no lo tengo, te lo juro que no lo tengo. Usa mis propios poderes, la muy turra. No, no, me cago a piña, bol. ¡Uy, qué pido! ¡Ah, Dios! ¡El suspiro! ¡Rata de mierda, dejá de morir! ¡Tres seres muertos! ¡Tenemos 200 de pina toda esta! ¡Ojo que van los tres! No lo va a poder defender. Lo van a emboscar. Se termina el sentinel, ajuste encima. ¿Qué va a hacer? Ahora voy y pongo un sentinel. Se están esperando atrás de la pared. ¿Quién viene? ¡Vole, ole, ole, ole! ¡No! ¡Le pegué, le pegué! ¡Qué mentira! ¡Bien! ¡Como si esto fuera a servir conmigo! ¡Está el red! ¿Si te lo quiere hacer? No, que la chupo, voy por la torre. Veinte segundos, ve. A surens. ¡No senten! ¡No senten 400 de pina! ¡No senten 200 de pina! ¡Ya, te rata! ¡Ale, no senten 400 de pina! ¡No senten 400 de pina! ¡Necesุ las rey! ¡Ale, no suena, el enemigo enemigo enemigo! ¡Si!, yo te diría a set el red y vaquear! Me voy Uff, que tenso, que tenso Mira a la rata, que hace Si fue un campamento ese, no entiende nada Ahí muere ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo estamos cubriendo y se queda Se cebo Bien ¿Dónde está el otro, hijo de puta? Estaba re caliente No, vale que estoy caliente Vamos por el panic Va a tener que venir, tío, sí Ahí está, ahí está, está en torre No, 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 no Cuando Jolly te saca a pasear, lo voy a poner en título. ¡Sacaste el tigre y cae en vos! Hasta yo no lo puedo creer, me llega a terminar los dedos. Todos los dedos, Mocho. ¡Oh, la gané! Vamos a poner amigable a la rata, cara de verga. La complicó la partida todo el día. 14 veces murió San Huango. 14 maté yo, boludo. ¡Ay, qué tenso, boludo! ¡Mirá el daño! ¡Mirá el daño, boludo! ¡33 y 24! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Mirá el GG World! ¡Me lo reconoció el puto boludo! ¡Chau, chau!